Como si fuera un cuaderno de sinazo Un café rico pero no sientas Tú me perdí, fuiste el mar Me enamoré con el volcán Sé que siempre que te conocí Porque me falta mucho no sé Por eso que no me salgo y cuantas voces Estás una mamá De noches intensas Pero mi no perdí Con la misma plureta Sin un olor de frío Tu amor me calienta Tú siempre me atrapas Esta locura me mata Con mis noches intensas Pero mi no perdí Con la misma plureta Que ahora tu río No sé que no muerta Tú siempre me atrapas Un camino en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!